Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver una de importante sobre el futuro de Leo Messi y la última remetida de Joan Laporta en las últimas horas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! A analizar la primera noticia y es que ya hay horarios y canales de televisión para los cuartos de final de la Copa del Rey. En el caso del enfrentamiento andaluz entre Almería y el Sevilla será retransmitido por Dacen y Mediaset el martes 2 de febrero a las 21 horas. Levante Villarreal por Dacen miércoles 3 de febrero a las 19 horas. Granada FC Barcelona retransmitido por Dacen y Mediaset el día 3 a las 21 horas. Y para finalizar el Real Betis Balompié contra el Athletic Club de Bilbao el jueves 4 a las 21 horas por Dacen. Vamos a hablar ahora chicos del próximo partido del FC Barcelona contra el Athletic Club de Liga y es que va a tener una nueva oportunidad el Bosnio-Mirelen Pjanic. Y es que Sergio Busquets recordemos vio su quinta amarilla de la temporada en el Martínez Valero. El de Badia por lo tanto deberá cumplir un partido de sanción y se perderá el encuentro contra el Athletic Club de este domingo en el Camp Nou. El FC Barcelona tenía esperanzas de que el comité de competición se la quitara pero finalmente se confirmó el castigo y el medio centro no estará disponible para Ronald Koeman. Ante la ausencia del internacional español no hay ninguna duda de que el entrenador holandés recurrirá a Miralem Pjanic. El Bosnio no jugó ni un solo minuto en Vallecas este miércoles y todo apunta a que saldrá de inicio el domingo en Liga. El de Tuzla solo ha jugado cuando el técnico ha querido darle descanso al 5 o cuando el español no ha estado disponible. En este caso será por lo segundo y el balcánico será titular por cuarta vez en lo que va de campeonato. En estos momentos la realidad es que el exjugador de la Juventus de Turín es suplente para su entrenador. Busquets es el titular en el medio centro mientras que los interiores son para Frenkie de Jong y Pedri González. El balcánico por lo tanto debe demostrar que puede competir de tú a tú contra ellos, en especial contra Sergio Busquets ya que es como centrocampista puro como más ha destacado en estos últimos años. Ante el Atletic va a tener una nueva oportunidad de brillar y convencer a Koeman que hasta ahora no se ha enamorado precisamente de su juego. En este cargadísimo mes de enero en el que el Barcelona ha jugado hasta 8 partidos, Pjanic tan solo ha sido titular en uno de ellos. Fue en Copa contra el Cornella y lo cierto es que el 8 no pasó del aprobado raspado. Además cabe destacar que de esos 8 choques el ex bianconero se quedó sin jugar en 3. La situación de Pjanic en el Barça es más que complicada y por esta razón necesita salirse contra los Leones este domingo. Si consigue completar una buena actuación los Azugrana ganan y el equipo funciona con él como cerebro. Quizás el técnico de Zandam empiece a ver al de Tuzla con otros ojos. A corto plazo Busquets seguirá siendo indiscutible pero es posible que si el Bosnio sube su nivel la competencia entre ambos empieza a ser real. No obstante pase lo que pase contra el Atletic a Koeman no le va a quedar otra que contar con el Balcánico de vez en cuando para que Sergio descanse. El de Badia tiene 32 años y es evidente que no puede jugarlo todo. En ese sentido su recambio es el ex de la Juventus por lo que fallar contra los vascos no será definitivo. Aunque es cierto que no dar la cara en un duelo como este si podría salirle caro a ojos del barcelonismo que le pide más desde su llegada. Por tanto chicos difícil la situación de Pjanic vamos a ver cómo lo hace el próximo domingo. Vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi. Y es que el pasado día 18 de enero el director deportivo del Paris Saint Germain el brasileño Leonardo admitió sin problema alguno que valoran seriamente la posibilidad de lanzar sus redes sobre Leo Messi futbolista que acaba contrato con el Barcelona este verano comentando lo siguiente en palabras textuales. Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del Paris Saint Germain pero por supuesto este no es el momento de hablar de ello o soñar con ello pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca la situación. De hecho todavía no estamos sentados pero nuestra silla está reservada por si acaso cuatro meses en el fútbol es una eternidad esto es lo que comentó Leonardo. Aunque otros clubes de la talla de Manchester City también están moviendo ficha el cuadro parisino es ahora mismo el gran favorito para hacerse con sus servicios. Así lo cree entre otros el prestigioso periodista alemán del diario Bild Christian Falk quien no ha dudado en asegurar que el PSG está presionando entre bastidores para llegar a un acuerdo. En estos momentos nada hace pensar que el Barcelona pueda retener al futbolista pero lo cierto es que todo queda a expensas del resultado de las elecciones a la presidencia y de los planes que decide ejecutar el nuevo mandatario. Sea como fuere seguramente no será hasta casi el verano cuando sepamos en qué club militará la pulga el curso que viene. Por tanto chicos esto es lo que dice el periodista el PSG está presionando entre bastidores para llegar a un acuerdo. Esto es lo que comentó también Leandro Paredes exactamente lo mismo el jugador del Paris Saint Germain. Vamos para finalizar chicos a hablar de la última remetida de Joan Laporta y es que el rifirrafe entre Carles Tusquets presidente de la comisión gestora que dirige el Barça y Joan Laporta candidato a la presidencia del club vivió este jueves 28 de enero un nuevo capítulo que amenaza con no ser el último y es que la vanguardia ha logrado acceder a la última comunicación del que fuera mandatario culé entre 2003 y 2010 a Tusquets. En la nota Laporta le manda un pequeño dardo. Joan lamenta en la misma que la comisión gestora y su presidente hayan considerado amenazas las observaciones que realizó en la carta que envió el pasado viernes 22 de enero la comentemos aquí en el canal. De igual modo el catalán señaló que solo quería poner de manifiesto los límites que según su opinión tiene la comisión gestora. Dejado atrás ese punto Laporta indica en el escrito que ahora la gerencia del club debe estar totalmente centrada en organizar de manera correcta las elecciones más complejas de la historia del club ya que esta gestora tiene la responsabilidad de organizarlas con la máxima transparencia y diligencia. Por último Laporta se despide con un dardo camuflado a Tusquets con una frase que traerá cola. Ahora comenta así Laporta, Carles entiendo que tu nerviosismo viene motivado porque estás viviendo una situación que no es nada fácil, sentencia al candidato. Ahora solo queda ver si esta nueva misiva tiene también respuesta por parte de Tusquets. Por tanto chicos mucha atención Laporta dice que entiende el nerviosismo del presidente de la comisión gestora. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!